Con ustedes, Panteón Rococo, en la Hexa Cbejao. Tienen algo que se llama Días de Panteón, cuéntanos un poquito de eso, cuéntenos. Iniciativa completa de la banda, tratamos de darle un perfil, un concepto, en su momento hemos hecho muchísimos festivales de diversas índoles con diferente nombre, y en este caso es un concierto que se va a generar cercano también un poquito al Día de Muertos, aunque no es una celebración del Día de Muertos, pero creo que en esencia llamarle Días de Panteón es justamente darle ese carácter a una banda que ha siempre esforzado por hacer buenas propuestas, por tener buenos conciertos, buenas producciones. Este 28 de octubre se van a presentar, ¿en dónde estamos? Estamos en el Parque Bicentenario, transmitiendo completamente en vivo para ti, y queremos decirte que tenemos el próximo 28 de octubre un concierto multitudinario, multifacético y sobre todo multicultural, donde todo el mundo cabe, a partir del 30 de mayo los boletos están a la venta, con todas las tarjetas de crédito no hay preventa. Simultáneo a la vieja escuela van a estar abiertas las taquillas del parque, entonces si quieren venir desde a partir de las 7 de la mañana, abren las puertas del parque el día martes 30, y pues para que vengan a hacerse... Que se pongan las pilas. Y bueno, esto fue XATV, ellos fueron el Panteón Rococo, hoy nos estamos viendo... Gracias querido, gracias.